Hola amigos, bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. Es un placer para mí saludarlos con toda la información que sucede en nuestra alma mater. Hoy los saludamos desde la Plaza San Pedro Clavel, espacio en el que se encuentra la famosa Iglesia San Pedro Clavel y el Museo de Arte Moderno. Una verdadera fiesta deportiva se llevará a cabo en Cartagena en el mes de octubre, con motivo de los Juegos del Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales Sintra Unal. Aquí participarán los funcionarios con mayores habilidades deportivas del país. Del 19 al 24 de octubre próximo se realizarán en Cartagena los Juegos Deportivos del Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales Sintra Unal. Se espera que en Las Justas, donde tomarán parte 17 subdirectivas a nivel nacional, participen 1.300 deportistas. Jader Liscano, presidente de Sintra Unal Cartagena, nos cuenta. Luego de más de dos años, los últimos Juegos fueron el 2019, lo cual fue realizado en Palmira. Y Cartagena va a hacer el reencuentro para nuevamente hacer un momento de esparcimiento, de conocernos, entablar lazos con otras subdirectivas y esa es la idea, de encontrarlos nuevamente, después de tantos años, encerrados debido a la pandemia. Varias disciplinas deportivas se desarrollarán en los escenarios de la Universidad de Cartagena y otras competencias ocuparán escenarios deportivos de la ciudad. El comité de Sintra Unal trabaja para que Las Justas sean un éxito. Es un reto, repito, porque son aproximadamente unos 1.300 compañeros que tendremos acá en el mes de octubre buscar los escenarios deportivos acá en la Universidad de Cartagena, en las diferentes modalidades. Igualmente en el IDER, que también nos está apoyando fuertemente, porque no tenemos toda la infraestructura deportiva acá en nuestra universidad y por eso estamos recibiendo de parte del líder del distrito de Cartagena un apoyo fundamental. Los juegos cuentan con el apoyo de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. Para la Universidad de Cartagena en general, para la Vicerrectoría de Bienestar y para la sesión de deportes de nuestra universidad es muy importante los juegos de empleados afiliados a Sintra Unal a nivel nacional. Estos juegos se realizarán en la ciudad de Cartagena y contarán con todo el apoyo de la institución de la Universidad de Cartagena, pero en especial de la Vicerrectoría de Bienestar y de la sesión de deportes de la Universidad de Cartagena. Es muy importante porque son una justa deportiva que ayudan a la integralidad y a la integración de los trabajadores universitarios a nivel nacional. Sintra Unal Cartagena extendió invitación a toda la comunidad UDCista y a la ciudad en general para que apoyen con su presencia en los escenarios los juegos nacionales. Observatorio para la Equidad y el Desarrollo con Enfoque de Género sigue trabajando en una nueva ruta en contra del acoso. Para este proyecto han participado diferentes estamentos de la UDC. Desde el Observatorio para la Equidad y el Desarrollo de Género y en conjunto con los diferentes estamentos de la UDC, se está reestructurando la ruta contra el acoso. Ruth Gutiérrez, directora de este observatorio, nos habló sobre esto. Nosotros la revisión de la ruta la empezamos desde el mes de abril. Ha sido un ejercicio bien interesante. Iniciamos por un espacio pedagógico denominado la semaforización de la ruta. Para ese ejercicio nosotros estuvimos presentes en cada uno de los campus de la ciudad de Cartagena. A través de esa actividad pedagógica, estudiantes, administrativos y docentes compartieron su visión sobre la ruta y además de eso la semaforizaron, la calificaron. Este proceso en el que han participado los diferentes representantes de la comunidad UDCista, así como los colectivos feministas, los consejos de facultades y los jefes de oficinas asesoras, entre otros, han permitido evidenciar ciertas necesidades. Ahorita estamos construyendo de la mano de todos los participantes de las mesas ideas que permitan que posteriormente contemos sea con un equipo mucho más amplio de garantes en las diferentes facultades o con una red de trabajo para el tema de la equidad de género y esto nos va a permitir a nosotros poder aumentar el pie de trabajo, la cantidad de gente porque si reducimos esto solamente al observatorio vamos a continuar con las dificultades que se han venido hasta ahora. Esta nueva ruta contra el acoso será una herramienta fundamental para garantizar el bienestar de toda nuestra comunidad UDCista. La internacionalización se toma muchos espacios de la Universidad de Cartagena y en esta oportunidad desde el área de deportes donde por primera vez se contó con una practicante alemana, Kiara Sánchez, una estudiante de educación física que encontró en la UDC el lugar perfecto para combinar dos pasiones, el español y los deportes. Estoy estudiando español y educación física así que esas prácticas tuve la mejor mezcla que tuve que hacer y sí, creo que esta universidad está ofreciendo muchas posibilidades y oportunidades para hacer todo. Jorge Ruiz, una de las personas que estuvo de cerca compartiendo la experiencia de Kiara y jefe de esta sección explicó que este vínculo fue posible gracias a su facilidad al momento de comunicarse en español. Asimismo, habló de cuáles fueron las áreas que Kiara pudo fortalecer en el proceso. Pero para nosotros es la primera vez que, como te decía, contamos con una especialista en educación física donde ella tuvo la oportunidad de conocer mucho de la cultura física de Cartagena, de la universidad y del área de Cartagena. La hicimos rotación por todos los estados deportivos que maneja el distrito y el departamento para que conociera de todas estas disciplinas. Además de eso, conoció mucho de las actividades lúdicas, deportivas que no son relacionadas con el deporte, pero son por lo menos como el judo, perdón, el parqués, el dominó, la rana, el sapo, que son actividades lúdicas, deportivas, que son más que todo dirigidas a docentes administrativos y que para ella eso ha sido una actividad completamente nueva porque eso no se ve en Europa. Ruiz resaltó la importancia que tendrá para la universidad que muchos otros practicantes internacionales tengan la posibilidad de conocer y aprender de la cultura colombiana en nuestra institución. Todos los años miles de turistas se acercan a esta plaza para conocer la historia de esta joya del corralito de piedra. Y después de este dato continuamos con más información de nuestra alma madre. Los saberes ancestrales son de gran importancia para las comunidades, desde sus tradiciones, conocimientos, rituales y dialectos que hacen parte de su identidad. Es por eso que debemos enseñarles a las generaciones futuras la preservación de estas culturas. Memoria Ancestral, Identidad y Cultura de la Costa Caribe es el nombre del proyecto de investigación de Messi Walton, estudiante de intercambio en la Facultad de Ciencias Humanas, quien nos compartió la importancia de su trabajo. En la historia de la diáspora africana, digamos, con la colonización, hemos perdido mucho. Pero tenemos la memoria ancestral, tenemos las culturas que siguen vivas, que hemos visto hoy y vimos todos los días. Entonces esto nos ayuda a conectar con los raíces que pensamos que no hay, pero sí hay. Y empecé en Venezuela haciendo algo igual y quería venir aquí a Colombia, como yo sé que hay una riqueza de cultura afrocolombiana para rescatar. Entonces para dar la luz a los que no se ven nosotros en los Estados Unidos, y no sé aquí si se ve mucho de San Onofre o de María la Baja, pero para dar la luz a todas las culturas que tenemos y para decir que es importante que mantenemos nuestras culturas vivas. Messi, quien es becaria de Fulbright, ha estado desarrollando este proyecto en los pueblos de María la Baja, San Basilio de Palenque y San Onofre, y espera poder recuperar la historia y la memoria viva de estos territorios. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Cartagena sigue trabajando en la construcción de un espacio de conocimiento con enfoque de equidad de género. Esto lo está haciendo por medio de la Cátedra Marta Clark, en el que están intercambiando diferentes ideas. La Cátedra Marta Clark fue creada en honor a la primera mujer egresada de la Facultad de Derecho y en ella se discuten distintos temas relacionados con género, como fue el encuentro que tuvieron con Nubia Fraser-Thompson, economista especializada en estudios latinoamericanos, quien explicó la experiencia que vivieron los asistentes. Un recorrido lo he diseñado de esta forma porque creo que es la forma más adecuada para entender qué pasa con el género hoy día. Es un taller en donde vamos a hacer un recorrido por el feminismo hasta llegar a la deconstrucción del feminismo al género. Melisa Caro, docente de la Facultad de Derecho, nos habló un poco acerca del objetivo principal de este espacio disponible para todos. De eso se trata la Cátedra Marta Clark, de ser un espacio de discusión permanente sobre los movimientos, sobre estos nuevos discursos que se manejan sobre el tema de género, sobre el rompimiento de estos paradigmas, de la discriminación, de la exclusión, de la segregación, no solo por el hecho de ser mujer, sino también la discriminación por la etnia, discriminación racial. La docente también resaltó la importancia de trasladar las ideas a la academia para su futuro cumplimiento. Distintos estudiantes de diferentes semestres y carreras serán los representantes de la Universidad de Cartagena en otros países gracias a la movilidad internacional estudiantil. Mauro Zambrano, uno de los estudiantes favorecidos con la beca PAME y quien vivirá un semestre en México en la Universidad de Guadalajara, explicó que representa para él esta oportunidad. Estoy bastante emocionado con respecto a la movilidad. México es la segunda economía de América, pues detrás de Estados Unidos la economía más grande de América Latina, entonces yo que soy economista eso me llena de mucho placer y orgullo hacer un semestre en un país como ese. Por su parte, desde la sección de Relaciones Internacionales se les brindó una capacitación a todos los estudiantes salientes para vivir de la mejor manera esta experiencia. Sandra Ojeda, jefe de la sección, explicó por qué es importante realizar estos encuentros. Por eso es importante este apoyo y este acompañamiento, para que ellos también se sientan apoyados en un momento dado que se les presente una situación de podernos escribir o mandarnos un mensaje porque con ellos tenemos un grupo de WhatsApp, así como también tenemos un grupo de WhatsApp con los estudiantes que vienen aquí a visitarnos a hacer el intercambio. Entonces, por eso es importante para que ellos sepan comportarse, sepan manejarse y sepan, o sea, manejar cualquier situación que se les presente. La Universidad de Cartagena sigue abriendo sus puertas a muchos estudiantes que tienen interés por expandir sus conocimientos y experiencia cultural. Laura García, miembro del equipo de Vicerrectoría Internacional, explicó algunos de los intercambios que recibieron este semestre. Este semestre recibimos un total de 19 estudiantes de países como Argentina, México, Alemania, Perú. Ellos vienen a realizar intercambios, también rotaciones clínicas. Y bueno, hemos recibido también estudiantes en el marco del programa PAME y PILA, que es un programa de becas recíprocas, donde se le brinda al estudiante alojamiento de alimentación y en la Universidad de Estino también se le brinda este apoyo. La Universidad de Cartagena le brinda a los estudiantes judeseístas los tiquetes aéreos. Entonces, así como nosotros vamos a recibir estudiantes en este programa, también nuestros estudiantes van a realizar movilidad a estas universidades. Mercedes Ibarrola, estudiante de intercambio en la licenciatura en educación, con énfasis en ciencias sociales y ambientales, habló de las cosas que le gustaría aprender y aportar en este intercambio. Mucho más es conocer otro sistema educativo, digamos, el de Colombia más que nada, y poder comparar lo que es y también dar a conocer lo que es el sistema educativo en Argentina con todo esto de lo que es la educación pública que tanto aclamamos en Argentina. Desde la Vicerrectoría Internacional se espera que estos planes de intercambio se sigan fortaleciendo con el objetivo de expandir las posibilidades de los estudiantes y extranjeros interesados en lograr un intercambio cultural. Desde la Facultad de Ciencias Económicas estamos trabajando para seguir estudiando los procesos de la reactivación económica y social de la ciudad, en conjunto con la Cámara de Comercio de Cartagena. Se han desarrollado varias ideas y proyectos para la reactivación económica y social de la ciudad y la región. Cartagena en Cifras es el estudio que muestra cómo ha sido la activación económica y social de la ciudad luego del confinamiento. Un estudio producto de la colaboración entre la Cámara de Comercio y la Maestría en Desarrollo Territorial y Gestión Pública de la Facultad de Ciencias Económicas. Gustavo Herrera, jefe de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio, explicó en qué consistió esta investigación. Cartagena en Cifras es un proyecto de vigilancia de entorno que lo que busca es monitorear de manera permanente y periódica qué está pasando en la ciudad de Cartagena en diferentes temas fundamentales para su desarrollo, especialmente en los temas económicos y productivos. El docente Francisco Maza explicó cómo fue la participación de la Universidad de Cartagena en el estudio de esta activación económica. De hecho, la universidad de la facultad participó en la construcción con sus investigadores desarrollando el análisis, el diagnóstico de cuáles eran los elementos tanto que incidían en la reactivación y sobre todo por lo que sucedió por cuenta de la COVID-19. De hecho, participaron de manera articulada varios grupos de investigación, en particular de la maestría también presentaron informes sobre todo a nivel de las regiones insulares para mirar cuál había sido el impacto de la COVID-19 y el actual proceso de reactivación económica. Es decir, hemos visto varios aspectos donde hemos colaborado entre distintas entidades, cada uno con su fortaleza, para poder analizar un elemento que ha sido tan fundamental en la coyuntura, al menos en el corto plazo, de la ciudad y de la región. La Universidad de Cartagena desde siempre aportando a la transformación social de la región. Hoy, en el que sabe, sabe, nos explican todo lo que pasa cuando sentimos atracción por otro ser humano. ¿Te ha pasado que intentas de todo para seducir a alguien pero simplemente no traes? ¡He estado tan solito! Ven y te contamos todo el cuento sobre la atracción sexual. Hola, hola, bienvenidos una vez más al que sabe, sabe. Hoy hablaremos sobre la atracción sexual y veremos cómo funciona ese feeling, esa química, ese no sé qué, ese fuego que te consume. Todos nos ha pasado que nos preguntamos qué nos está pasando con esta persona, por qué a algunos nos gusta un género en específico, a otros dos o a otros ninguno. Pero, tranqui, todos nos hacemos estas preguntas. Para poder hablar de atracción debemos entender primero qué es la sexualidad. Así que, vamos con el que sabe. La sexualidad es un aspecto central del hecho del ser humano y abarca dimensiones como lo son. El sexo, las identidades y papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se experimentan o expresan siempre. La sexualidad, además, está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y hasta espirituales. Lo que quiere decir que la sexualidad se convierte, en últimas, en una dimensión que transversaliza todas las áreas del ser humano. Existe todo un abanico de orientaciones sexuales. Hay personas que se senten entre ellas, por ejemplo, el mismo género, otras por ninguno o por ellos mismos. Del mismo modo y en sentido contrario. Y a otras que no les interesa el género y la persona. El ser humano es mutable, no es fijo. Así como estos términos se mantienen en constante cambio y evolución, escuchemos a ver qué nos dice nuestro invitado sobre las orientaciones sexuales. La siguiente definición está tomada de un documento de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud y la Asociación Mundial de Sexología, que define la orientación sexual como la organización específica del erotismo y o el vínculo emocional de un individuo en relación con el género de la pareja involucrada en la actividad sexual. La orientación sexual puede manifestarse en forma de comportamientos, pensamientos, fantasías o deseos sexuales, o en una combinación de estos elementos. La orientación sexual en sí misma es algo que se da de forma espontánea y sobre lo cual no se ejerce ningún tipo de influencia para tener X o Y orientación hacia determinada persona o grupos poblacionales. En resumen, la sexualidad moldea la forma en el que el ser humano se comprende o piensa sobre sí mismo y de los demás. La orientación sexual define de cierta forma quién o quiénes te atraen, es decir, tu preferencia sexual. Pero no hay que confundirla con identidad de género ya que ésta busca definir quién eres. Actualmente conocemos conceptos de mayor uso como la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad e incluso la asexualidad. Pero no todo se define como orientación sexual. Claramente no vas a definir una orientación porque te gusten las mujeres rubias o los hombres con tatuajes o las personas inteligentes. Ajá, y entonces eso ¿cómo se define? Definamos la atracción como el impulso que nos lleva a fijarnos en alguien ya que nos despierta un deseo, una apetencia por cierta persona. El atractivo sexual es la capacidad de un individuo para atraer el interés sexual o erótico de otra persona y es un factor en la selección sexual o la elección de pareja. En lo que se refiere a lo físico, elegir por aquellas cualidades que llaman nuestra atención a partir de lo que percibimos con los sentidos. Y en lo que tiene que ver la emocional, va relacionado con los niveles de autoestima y el equilibrio afectivo que tenga cada persona. Si alguien se siente más seguro, tendrá la facilidad de seleccionar mejor a su pareja o podría tener más de una pareja. Entonces, todas estas atracciones en realidad se entrelazan para formar lo que es el deseo. Si queremos mencionar algunos elementos que nos hacen sentir más atraídos por unas personas que por otras, podría deberse a cualidades externas o a las cualidades físicas. Que podría ir desde la contextura fisionómica hasta la forma de vestir de alguien. Cuestiones o elementos relacionados con la salud y la juventud podría ser debido al estatus o el nivel socioeconómico al cual pertenece una persona. La química es algo que fluye solito. Incluso entendimos los factores que influyen en que unas personas encajemos y otras nada que ver. No estamos biológicamente predispuestos hacia la monogamia y que seguramente se ha venido practicando por cuestiones sobre todo económicas. Basta con echar un vistazo al atlas etnográfico de Murdoch, donde se analizan aproximadamente más de 800 sociedades. Y el 80% de ellas no son monogámicas, son poligínicas, donde el varón tiene varias parejas sexuales. O son poliándricas, donde es la mujer la que tiene distintos compañeros sexuales. Lo que ocurre es que la cultura occidental ha contaminado a muchísimas otras culturas y ha extendido la monogamia por el mundo. Esperamos haber disipado un poquitín todas las dudas con relación a la sexualidad. Conectar con una persona requiere más que lucir como le gusta o tener la misma orientación sexual. Llegamos al final de Universo 1. Agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!